Ahí está, bueno somos bandita de la YouTube, bueno somos, salí a pasear a la perrita bandita Nada más que trae un desmadre con todos los perros, hay un pinche desmadre, aquí con todos los perros Paso güey, y viene el ladre, 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 y viene machil, ladre, ladre Nada más que la saco a pasear, a mi perrita, la saco aquí a pasear, aquí viene machil Y luego viene a, viene a ver a sus amiguitos de la azotea, mira, en esa azotea hay 3, 4 perritos Y viene a ladrarles, viene Kira, viene güey, y viene a ladrar a los perritos de ahí arriba Viene a ver a sus perritos, nada más que luego llego aquí, y de aquí me regreso bandas Porque allí en el camellón cada rato me agarran la policía güey Como que hay cámaras güey, y te ven que andas acá, y el caliente te llega una patrulla güey Y entonces, y entonces, no más que esa chale güey, alborotale, espérate No me estoy corriendo, ven a ti ya delante, ¿dónde vas? Mírate, 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 mírate Ya me cansé, ahí está el taxi güey, y ya fui al metro Ya fui al metro, y ya regresé Espérate, vamos a buscar las llaves